Bienvenidos sean todos al Autismo y Yo con Miriam Himal. Hoy les tengo el programa del año y se trata de dos padres guerreros, padres de Daniela, la famosa Daniela, también conocidos como el presidente Martín Torrijos y la primera dama Vivian Torrijos. ¿Por qué empiezo así? Porque yo estaba pensando el otro día, hay muy pocas personas en el mundo que van a poder relacionarse con ustedes como primera dama y presidente. O sea, ¿quién sabe lo que es estar en esos zapatos si no es otro presidente? Pero no hay una persona de mi comunidad que no se relacione con ustedes como padres de una persona como Daniela, que ustedes si más bien tienen un diagnóstico, jamás fue un pronóstico para ella. Y lo conozco mucho por tu trabajo, no solamente como primera dama porque yo me leí tu libro de canto a canto, sino también pues en lo que realmente haces. Porque te conozco personalmente Vivian y sé que cuando tú sacas de la boca es porque lo vas a hacer, no es cuento. Y yo veo a tu hija y veo lo lejos que ha llegado. Y es por eso que es importante esta conversación. Si más bien todos acá somos padres, tenemos a dos personas enfrente que van a tener una posición nuevamente para cambiar la vida a muchas personas. Quiero empezar con lo que ya se hizo. O sea, ustedes cuando estuvieron en presidencia ya hicieron cosas para todas estas personas con discapacidad. ¿Qué dirían que es lo que más orgullo les dio de lo que se logró? Y una pregunta aún mejor. ¿Qué todavía existe de lo que hicieron? Gracias Miriam. Mira, no hay duda que Daniela nació con un propósito. Así es. Y no sabíamos qué era cuando nació, pero sin duda después nos dimos cuenta de que a través de Daniela no sólo tocábamos a ella, sino un mundo que era desconocido para padres que llegan sin saber, al final de cuentas, cómo te va a ir en la relación con tu hijo, todos los problemas que uno tiene como padre. Y nos tocó, primero, visualizar los derechos a las personas con discapacidad. Eso fue importante. Todavía hay retos pendientes en el tema de garantizarle sus derechos, pero a través de Daniela y los que vivimos con Daniela sabíamos que las personas con discapacidad no podían ser un sector de la población sin derecho y sin visualizarlo. O sea, gente escondía a los niños con discapacidad. Todavía lo hacen. Todavía lo hacen. Pero empezamos a través de ella, porque además no era un tema político, era lo que vivimos todos los padres, de impulsarla, de llevar adelante, de que tuviera esos derechos, de que tuviera las experiencias. Y Daniela, por suerte, para ella nunca nada fue imposible, con lo cual nos impulsaba a nosotros. Te puedo contar miles de anécdotas. Pero esa oportunidad que tuvimos, realmente tratamos de que en el tema de inclusión fuera una oportunidad importante para muchos panameños y para el resto del país. El primer día de gobierno iniciamos con la creación de Senade, una institución que ya tiene 18 años, pero bueno, le falta una nueva etapa. Temas que quedaron pendientes. Saber cuántas personas con discapacidad, quiénes son con nombre, apellido y qué necesidad tienen, es una obligación que tiene el Estado y es una obligación que tenemos nosotros de ser padres de Daniela, pero además padres de muchos niños más en el país que requieren de esa atención especializada, que sin duda es otra etapa, es otra oportunidad y Dios primero. Queremos hacer mucho para el país, pero en el tema de discapacidad es algo que tenemos, es una pasión, es una obligación que tenemos por dentro. Bueno, y creo que el ejemplo de la vida de Vivian, de su dedicación, es sin duda lo que nos ha guiado, nos va a guiar y que Dios primero podremos hacer muchos más. Y me encanta que digas eso, porque es que aquí no hay mujer que no sepa lo guerrera que somos, lo que estamos dispuestas a hacer cuando sabemos que algo hay que hacerlo. Y para las personas que no conocen a esta gran primera dama, porque para mí, aparte de amiga, eres fuerte, guerrera, dices y haces, pones el ojo y lo logras. Como primera dama la primera vez, hiciste muchas cosas, yo leí tu libro, yo sé que hiciste mucho. ¿Qué es lo que más orgullo te dio? Y si logras ser primera dama de vuelta, ¿qué vas a hacer esta vez? Gracias, Miriam. Otra vez, como decía Martín, el hecho de haber creado esta institución, que ya por lo menos se le da una institucionalidad a transversalizar el servicio de todo lo que representa la discapacidad en nuestro país, es un reto para fortalecer, porque si bien es cierto, se creó, se trabajó y muchas personas capaces lo hicieron, dando por lo menos el tema, poniéndolo al día y poniéndolo en el tapete que no estaba, porque la discapacidad no estaba, no existía. Vimos después una transformación hacia nuevamente la caridad. Recuerdan que a las personas con discapacidad lo que buscan son oportunidades, no lástima. Tal cual. Y eso todavía, eso es una gota, eso hay que seguirlo, 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 porque es muy fácil volver a caer en el pobrecito, en la lástima, en la lloradera y no en afrontar la situación y sacarla adelante. Bueno, nosotros tenemos una hija fantástica, maravillosa, que cumplió 30 años y que ha tenido oportunidad. Raquel es una chica como tu hija, es maravillosa, ha tenido la oportunidad de unos padres, pero ¿qué pasa con el resto de los chicos con discapacidad que probablemente no tengan tanto recurso para poder accesar, buscar sus derechos? O salud. O su salud. Olvídate del derecho, salud, porque no te puedo explicar, hay tantas cosas acá. Tengo, hace muchos años atrás, una mamá que tenía un hijo con autismo, una hija, perdón, la tiró del puente de las Américas, porque el marido se fue por ahí, o sea, mucho, lastimosamente pasa, el papá se desaparece, la tipa no podía trabajar, no tenía cómo darle de comer, no sabía qué hacer, no tenía las herramientas o la educación, la tiró, la mató, porque estaba mejor con Dios. Entonces, ven acá, olvídate del derecho, ven acá, salud, información, hay tanta información. Y siento que el cenadis como tal, o sea, yo, sabes que a mí me encanta el cenadis y cada vez que ellos quieren que yo apoye, yo estoy, pero los veo frustrados. Esa es la verdad. Están frustrados porque les prometen algo y no les dan el dinero. Ahora, ustedes tienen que entender, yo no soy persona política. A mí, yo soy mamá de Raquel y para eso yo me meto en lo que yo me tenga que meter, pero están frustrados porque no tienen la plata, no tienen el censo, no tienen cómo realmente ni siquiera sacar ese carnet que en verdad no hace nada legalmente por el niño. Bueno, ¿qué onda? Bueno, es el tema de, a ver, este es el tema donde coinciden los, la obligación de padre con la obligación de gobernante. Y el tema de la inclusión, no solo con el tema de discapacidad, es la inclusión con un grupo importante de la población panameña que se ha quedado atrás. Lo que tú estabas hablando, salud, el derecho a la salud, no es real, no lo tenemos. Invertimos mucha plata en salud, pero no se vende y tenemos un sistema de salud totalmente inhumano. Y este tema de incluir no es solo para las personas con discapacidad, como te decía. Hay un porcentaje de la población que crece y muere en la pobreza, que ha perdido la esperanza que las cosas se pueden cambiar. Lo que tú, lo que bien has dicho, hay una impotencia, hay una frustración porque se comprometen a temas que no pueden hacer. Y estos son temas realmente que tienen que funcionar para que la sociedad mejore. En la medida que mejoramos las condiciones de las personas con discapacidad, mejoramos las condiciones de todos. O sea, no es un tema que es excluyente, al contrario. Esa inclusión no funciona para todos. La accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad. Les puede servir a los adultos mayores, les sirven un montón de temas para una ciudad más amigable. Nos hace más solidario, nos enseña a entender de que todos tenemos derecho y que tenemos de compartir. O sea, aquí coincide la responsabilidad como padre con la oportunidad de volver a servir al país en una nueva etapa. Porque creamos instituciones que nos dieron un primer impulso pero que se quedaron. Claro, porque otros gobiernos nos siguieron. Y nuestros hijos, por ejemplo, tuvieron que pudieron rehabilitarse aquí en la ciudad. Pero una niña con parálisis cerebral en Ocú, ¿a dónde va? ¿Dónde está ese centro de rehabilitación? Que es el otro tema. Empezamos a crear centros de rehabilitación, empezó a funcionar y después se paró. Y no hemos seguido. Y claro, sobrecargamos los que ya existen, que no dan abasto. O sea, hay un personal, los médicos, todos los que trabajan en estos centros tienen una súper buena vibra, buena onda, buen compromiso. Pero es que no son suficientes y trabajan con las manos y todos están frustrados porque saben que se requieren de más centros. Entonces tenemos que tener centros mejor ubicados, que estén en el interior, que no todos acumulen la capital. Esas nuevas tareas, que son como la siguiente etapa de la institucionalidad, por los derechos de todos los panameños, está pendiente. Y eso requiere de mucha más voluntad que inclusive de dinero. Porque si no, la gente no tiene la sensibilidad y no trabaja realmente entendiendo de que tu trabajo no es en función política, sino en función de los que tienes que servir y los que tienen que servir viven en una urgencia. Entonces eso es para todos. O sea, los derechos, la inclusión en todo sentido. Este país que es tan desigual, porque tenemos un país que si miramos los edificios y decimos, wow, este es un país del primer punto, pero un par de kilómetros fuera de la ciudad estás viviendo en unas condiciones realmente inhumanas. Entonces, bueno, esa desigualdad en el país hay que irla mejorando con salud, con atención, con esa incorporación de quienes han no podido gozar de ese desarrollo para que vuelvan a recuperar esperanza y para que focalicemos la acción del Estado donde realmente se necesita. Otra cosa que dijiste que justamente antes que ustedes vinieran estaba hablando con una amiga que fue asesora de la alcaldesa, te recuerdas que te estaba comentando, me dijo algo curioso y tiene sentido con lo que acabas de decir. Sensibilizar la población. ¿Por qué? Un gobierno está aquí a cinco años. Vamos a estar claros. Aquí se sabe que después de cinco años el que dejaste lo votaron y el trabajo que dejaste es difícil que realmente continúe ese legado creciendo. Nadie está, pero no está como tú lo hubiese dejado, si fuera primera dama, 20 años, ¿verdad? Y ella me dice, Miriam, hay que sensibilizar a las personas para que las empresas privadas, al irse los gobiernos, dejen fundaciones que las personas puedan seguir donando para mantener los proyectos que uno quiere, porque sabemos que en cinco años el gobierno que viene lo va a tirar la mayoría a la basura. Entonces, me gusta lo que estás diciendo. El fortalecimiento de esa sociedad civil, porque la sociedad civil permanece, los gobiernos cambian, pero la sociedad civil se mantiene y es la sociedad civil la que pelea justamente por nuestros hijos y ellos por sus propios intereses, porque están los grupos de personas con discapacidad, personas ciegas, personas sordas, personas y padres y familiares y amigos de. O sea, pero esa sociedad civil se tiene que fortalecer para seguir reclamando siempre, para poder decir, oye, si el reintegra de Colón está lleno y no hay espacio para poder seguir rehabilitando, significa que Colón necesita otro reintegra. Y así, porque si en verdad estamos dándole seguimiento a la rehabilitación de la persona con discapacidad, y ahora estamos hablando de rehabilitación, ahora imagínate todas las otras cosas, la escolaridad, la interacción laboral, etcétera, ¿no? La escolaridad es un problema tan grande. Yo que tengo un seguimiento grande en el mundo de lo que es el autismo. Olvídate de todas las más discapacidades, pero puedes meterla ahí también. No aceptan a niños con autismo. Se supone que en Panamá hay una ley de inclusión. No aceptan, no, y te dicen, no es que no estamos capacitados, entonces te hace sentir a ti que ellos son los héroes. Mira, si estuviéramos capacitados lo haríamos, pero realmente no estamos y es verdad que no lo están. Entonces, yo sí quisiera, o sea, tengo como dos o tres puntos que si yo pudiera pedirle a Dios que un gobierno realmente lograra, este es uno de ellos. Inclusión escolar, pero eso no significa que, bueno, acepte a tu hijo y lo deje a una esquina o lo amarra a una silla. Real inclusión. ¿Cómo se logra eso? ¿Quién tiene que participar? Bueno, la ley está, ¿no? La ley está. Listo. Y ahorita mismo la ley no sirve para nada. No, lo que pasa, bueno, cuando creamos la ley hay una resistencia. Y no es mala, digamos, no es mala fe. Claro. Es no entender el reto y cómo abordarlo. Y claro, hay que capacitar a las personas para que puedan entenderlo y que se sientan con los instrumentos y las herramientas necesarias para poder comprender y ayudar. Y es cierto, pero eso no puede limitarnos a que esperemos a capacitar a todas las escuelas para luego incluir a los estudiantes. Entonces, hay un tema de voluntad. Y así como encontramos escuelas donde hay resistencia, encontramos otras donde abren las puertas y están dispuestas a tener programas, aulas de adecuación, en algunos casos. Bueno, nosotros nos tocó la dicha y pudimos lograr encontrar una escuela donde Daniela pudiera crecer incorporada, obviamente, con la asistencia que requería por su condición. Eso es un lujo. Vamos a estar claros. Es un lujo que no se puede dar todo. Casi nadie lo tiene. No, no, no. Estamos claros. Pero por eso, tío, tenemos... A ver, no podemos tener un IP de 1951 la ley. Y no es un tema de ley. Es cómo logramos que la educación no solo sea inclusiva, sino que acompañen a los estudiantes durante ese proceso de su formación formal, pero de las adecuaciones que requieren. Y eso tiene que estar dentro, que requieren para cada condición. Pero eso tiene que estar dentro de la parte pública, de educación y la parte pública de salud. Claro. Sí, claro. Y ese es el tema donde tenemos la sensibilidad por ser padres, tal vez. Yo creo que, claro, todos los países, y el nuestro no escapa, si bien nosotros tenemos más recursos que otros países, no tenemos priorización para distintos sectores. Y esa es la parte que te vuelve a... Te destaque que la inclusión no es solo para la discapacidad. La inclusión es para lograr que todos los panameños encuentren realmente una manera de desarrollarse y valerse por sí mismos. Lo mismo pasa cuando la gente no encuentra un lugar donde capacitarse, donde estamos frustrando porque graduamos un montón de estudiantes que estudian, que sus padres se sacrifican y luego no encuentran una fuente de empleo. Bueno, ese derecho a tener la manera de desarrollarse plenamente y de funcionar... Pero entonces me pongo aún más triste. Me tristece más lo que escucho porque digo, entonces mi hija tiene aún menos oportunidad de lo que yo pensé que tenía. ¿En qué sentido? En que si ni siquiera lo hemos logrado para la población general, imagínate esta población sin voz que encima de todo no tienen la salud los padres. Mira cómo es el ciclo vicioso. Viene el papá, el papá, la mayoría se escapa, es la verdad. Y sorry, si tú eres papá que no te escapaste, medalla para ti, pues te juro que te admiro. Pero muchos escapan. La mamá no puede trabajar porque está con el niño. El niño no puede ingresar a un colegio, ¿ok? Porque no lo dejan. Entonces esta mamá se ve sin poder mantener ni siquiera a su hijo y no lo puede ayudar tampoco. Es estar entre una espada y una piedra. ¿Y qué haces? ¿Cómo podemos hacer que los colegios se capaciten, empiecen a... Que no sea voluntad nada más. Que la ley se cumpla, que se encuentran personas con voluntad de realmente hacerlo bien. Porque hay personas... Yo he visto fotos de niños que atan a la silla, ¿ok? Eso no es inclusión. Realmente yo siento que a veces es una mafia esto de la escolaridad. ¿Cómo hacemos? Vivian, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo harías tú? No, o sea, al final de cuentas, cuando tú bien lo dices, hay leyes y hay leyes. Y uno se las pasa por encima. Yo, a todo padre que me pregunta y que me dice, ¿pero cómo es posible que a mí no me acepten a mi hijo? Y digo, ve con la ley abajo del brazo e inténtalo. Y en muchas escuelas se da la inclusión. Yo no estoy hablando de las escuelas privadas. En las privadas ellos todavía tienen la potestad de aceptarte con o sin discapacidad o de aceptarte con o... aunque no la tengas. Porque las escuelas privadas tienen una cuota y ellos tienen esa capacidad de dar. Pero el colegio público tiene que aceptarte. Tiene que aceptarte. Y hay muchos colegios que practican la inclusión. Lamentablemente no se practica de la manera correcta. Pero una cosa como la que tú me estás diciendo de amarrar a un niño, eso es una... eso va en contra de cualquier... eso limita la... es como si tuvieras tenerlo preso. O sea, que tú tienes que abusarlo y abuso. Exactamente. Pero también hay padres los que lo hacen adentro de la casa, para que lo sepas. Yo he ido a lugares en donde hay un niño con autismo encerrado mientras los papás están trabajando y está encerrado mientras llega. ¿Me explico? Esa es la herramienta que tienen. No, pero es que pasa. Pasa. Yo sé que pasa. Es horrible. El tema es que la atención tiene que ser integral. Y sí, es de poco a poco. No hay un proceso que mañana todo esté solucionado. Pero tiene que haber una atención integral. Esas personas tienen que capacitarse para poder ayudar a su hijo. Los mismos padres. Nosotros, bueno... Totalmente. Nos hemos tenido que educar. No solo un tema de voluntad, nos hemos tenido que preparar para poder entender y cómo ser más efectivos. Eso es lo que tenemos que hacer. La intervención del Estado tiene que ser integral. Tiene que ser un tema de educación. Primero, detección. Porque al final de cuentas, si no tienes un diagnóstico, ahí ya comienzan los problemas que se van agravando mientras sigue pasando el tiempo. Pero detección, luego educación. Y a esas personas, como cuando la identificas con nombre y apellido, puedes hacerle un programa que los incluya a ellos. A ver, ¿qué necesita esta señora? Porque es cierto, la mayoría de las personas que terminan impulsando a sus hijos son las madres. No necesariamente son los padres. Entonces, a ver, necesita tener una manera de... ¿Dónde poderla dejar para ir a trabajar? Bueno, entonces vamos a crear estos centros. Y eso pasa de... A ver, eso pasa, por ejemplo, Panamá es uno de los países que tiene menos capacidad de estímulo para los infantes. O sea, no... Y se han hecho, se han hecho unos avances con los caipis, pero son muy poquitos. Tenemos que lograr que con la empresa privada tengamos una red de atención a los infantes, de atención temprana, para estimularlos, que eso no se da. Entonces, cuando vienes a ver... Bueno, hagámoslo con la empresa privada. La gente que vive en el área oeste, oeste de la ciudad, aquí mismo en Panamá. O sea, estamos hablando aquí, en la ciudad. Hay la pareja, uno tiene que dejar trabajar para criar, para ayudar. ¿Quién se queda con el niño? ¿Quién se queda con la niña cuando nace? Si no tienes un familiar que te lo cuide, claro, te la pasas en el tráfico, llegas a la casa a las ocho de la noche y estos lugares cierran a las cinco de la tarde. Entonces, tienes que adecuarlo para la necesidad particular de esa familia, la necesidad particular de algunas áreas. No puede ser que en Arrajean y Chorrera, las mujeres, las madres, tengan que dejar de trabajar, de aportar, porque tienen que dedicarse solamente al cuidado de su hijo o de su hija, porque no les alcanza. Y esa misma persona se vuelve carga. Pero es que al final, por eso es que todas estas instituciones, estos nuevos centros, tienen que ser inclusivos, porque no podemos gastar. Es muy caro tener centros especializados. Los centros deben ser todos, ya deben estar armados ya para aceptar y recibir a alguno de esos niños, infantes, preescolares, que lo que dice Martín, a nosotros nos sorprendió mucho cuando vimos la estadística de la baja escolaridad que hay en los preescolares, en la edad preescolar. Muy baja cuando es una edad tan importante, tan importante y donde se captan las discapacidades, donde se van captando las deficiencias en ciertas cosas, la atención, la forma de aprender y tal. Esa es una edad muy importante. Pues, ¿qué te parece que aquí en Panamá creo que es como el 27? Es bajísimo. La cobertura es muy baja. Muy baja. De hecho, es una de las más bajas en América Latina. ¿Y por qué? Porque, bueno, de esos compromisos que uno tiene o que tiene el Estado, se van quedando rezagados, porque siempre hay algo más urgente. Porque, sobre todo, las personas que no hablan no se visualizan. Entonces, los gobiernos, o algunos en particular, quedan respondiendo más a lo urgente y no a lo necesario. Si no atendemos a los niños en edad preescolar, si no les damos ese estímulo, si no detectamos los problemas que tienen en esa edad, oye, más adelante, no solo son un problema para ellos, son un problema para todos. Claro, porque ¿qué va a pasar? Cuando, a ver, vamos a estar claros aquí, Barack Obama hace unos años atrás, hace varios años atrás, dijo que el autismo era una pandemia. Palabras de él. En 1970 estábamos alrededor de uno en 10.000 casos. Hoy, uno en 36. A ver, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando estos sean adultos y no sean funcionales y los papás ya no estén? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Porque, a ver, de tu edad, ¿cuántas personas con autismo realmente conoces? Pocas. ¿De la edad de Raquel? ¿Cuántas? ¿De la edad ahorita, de niños de 4 o 5 años? ¿Cuántas? Hay tanto autismo y hay tan poca información a nivel pediátrico. O sea, todavía tengo un papá, por ejemplo, fue al doctor, y esto fue en Estados Unidos, o sea, hello, primer mundo. A los dos años y el neurólogo le dice, mira, ¿tu hijo tiene autismo severo? Ay, Dios mío, bueno, sí, ya yo me lo venía sospechando. ¿Qué podemos hacer, doctor, para ayudar a mi hijo? Bueno, mira, realmente no hay mucho que hacer. Tu hijo va a quedar así, tú vas a tener que aprender a vivir con tu hijo así. Sí existen ciertos medicamentos que podemos darles si se ponen muy agresivos y terapias convencionales. Y la mamá se le queda mirando porque me seguía en redes. Me dice, pero doctor, yo sigo a ciertas personas que tienen niños autistas que, bueno, si más bien son autistas, son funcionales, van a la escuela, tienen vida. Y el doctor se le queda mirando y le dice, mire, señora, si usted no quiere aceptar el diagnóstico de su hijo, espere morirse para entonces preguntarle a Dios por qué le mandó un hijo así. Bueno, es que hay médicos, te digo que, wow, yo vi eso en tu post y casi... ¿Cuántas veces no has escuchado una locura así? Bueno, Martín y yo fuimos, Martín y yo fuimos a Estados Unidos también a buscar situaciones porque Dani estaba tan lenta en su desarrollo y tres años todavía no hablaba y tal y sabíamos porque aquí en Panamá te dicen agarra y estimula, pero no sabemos en verdad qué es lo que va a pasar. ¿Entiendes? ¿Estimula qué? Exacto, ¿cómo y por qué? Pero no solamente es Panamá, no quiero decir y en el lugar solamente es en el mundo entero porque en verdad hay un desconocimiento y nosotros salíamos y decíamos, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Será que de verdad nuestra hija tiene una condición de esas degenerativas que se va para atrás y que va a terminar estando en la cama y entonces mejor, mejor ni estimulemos más pues porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, pero teníamos la ventaja que seguimos buscando y teníamos cómo llegar a esa, claro, hicimos todo el examen, todas las pruebas genéticas, etcétera, que en esa época era, digo, hoy la tecnología ha cambiado. Ha avanzado más ahora. Lo que sabemos de diferentes discapacidades es distinto a lo que sabíamos en la época que nació Daniela, o sea, hace 30 años atrás. hoy hay mucho más información, hay más conocimiento, hay más herramientas, por eso tal vez lo que tú decías, en mi época no sabíamos que era autista y tenía que haber, no hay duda, pero hoy, gracias a la tecnología, a la innovación, a nuevos mecanismos tenemos mucha más información. Ahora, no solo para detectarlo, tenemos mucha más información para darle las herramientas y tratarlo. Eso tiene que estar accesible al resto de los panameños, no solo al que puede pagar. Y te digo una cosa, en el autismo como tal, porque yo me dedico a eso, hace mi vida entera, aquí en Panamá estaba una de las mejores doctoras del mundo de autismo, la doctora Dolly de León. Hoy por hoy, tú todavía vas, no solamente en Panamá, si estoy hablando del mundo entero, recuerda que yo hablo con personas de todo el mundo y tengo clínicas en todas partes del mundo. Vas con un niño de dos, tres años no te habla y todavía te dicen que es muy temprano para saber. exacto. Una persona como la doctora Dolly, hay muchos doctoros como ella, te pueden decir desde el embarazo, viendo los marcadores de la mamá y haciendo ciertos estudios, te pueden decir si el niño está propenso a. Y los marcadores más temprano se pueden ver a los dos, tres meses, papá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes a estos doctores que tienen la ciencia, que tienen cómo comprobártelo, no están hablando de experiencia nada más, 17 años de investigación y te pueden mostrar cosas muy sencillas para detectar rápidamente y hacer algo al respecto, hay que educar a los pediatras que son la primera línea de donde un papá va preocupado, donde tú vas, tu pediatra, y luego vas indagando más profundo. Y los pediatras que están en los centros de salud, que son donde se atiende nuestra población pobre, que no sabe qué es lo que le está pasando a su hijo, que a los dos años hablaba y de pronto empezó a echar para atrás la doctora Dolly, la doctora que llevé a Dani, que la recibió con ropa a hacer ejercicio y Daniela mató por eso, porque dice que era la doctora más cool que hay en el mundo. Sí, sí. Por esa vuelta. ¿Pero qué hacemos con los muchachos? No hablamos solamente de la ciudad, es que Panamá es mucho más que la ciudad, por eso te digo, allá en David, miren los conversatorios que Martín ha tenido ahora pues en su campaña política, hay tanto autismo. Caspán está tan lleno y tiene una lista de espera y tenemos un centro cerrado, tú sabes, ¿no? Sí. Yo eso me da tristeza. No, 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 no. Ni me abres. Eso es horrible. El Yendi, en Don Bosco, un centro que obviamente, bueno, cuando se recibió no estaba equipado, pero que ya debería estarlo, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Las padres, las madres esperando para recibir el servicio porque son muchas las familias, muchas las familias que lo necesitan. Te digo, ahorita el autismo como tal es, acaba de salir un estudio en Estados Unidos que dice que 7 de 10 niños requieren ayuda terapéutica para llegar a los milestones. No estoy hablando de autismo, estoy hablando de 70% de los niños hoy que nacen, hoy necesitan ayuda. Nos vamos al, iba a decir, culo para el barranco, así no vamos. Es la verdad, es lo que en verdad quería decir y lo dije porque estoy viendo estos niños que si no tienen toda la plata al mundo o los papás recontraguerreros que pueden viajar y hacer locura y tratamientos, al final quedan con niños discapacitados completamente. y la doctora y la doctora Dolly ¿qué dice? Aquí ten tus marcadores, quita la comida procesada, empieza por ahí y te da la ciencia, haz eso y yo empiezo, bueno a ver, tu hijo tiene problemas, tiene año y medio y dejó de mirarte a los ojos y no tienes conexión, tú que te estás dando pecho, quítate estos alimentos, las locuras que hemos visto, solamente con algo tan sencillo como la comida y muchas de estas fundaciones de autismo que están acá que no diré los nombres no están actualizados, los que tienen el sello de nosotros somos los que tratamos de autismo están dando más autismo en una bolsa. Entonces, ¿qué quiero yo? La cosa más importante para mí es ¿cómo hacer? Dios primero, ustedes llegan a este puesto, obviamente comprobándoles con la ciencia porque tampoco pretendo que me crean, estamos hablando de doctores que tienen 17 años de investigación, ¿cómo hacemos para hacerles lo más sencillo educar a los pediatras si tú estás viendo esto y esto y esto, estos son los pasos a seguir, aquí está la ciencia para pararlo a raíz y que estos niños no terminen siendo discapacitados totales, porque vamos a decir, claro, Raquel tiene autismo, pero Raquel ya me pidió novio. Ay, pero qué bella, pero Miriam, Miriam, el Miriam gobierno tiene la responsabilidad de hacer campañas de sensibilización, no solamente de que la discapacidad existe como lo hicimos desde el 2004 que se empezó y se arrancó con esta campaña de que oye, la discapacidad existe en nuestro país es el 11.3%, estoy segura que ya debe estar por el 15, por ahí o 16. No tenemos manera de saberlo, no es que no hay, no hay, no existe, no hay, no hay. Pero hay que hacer campañas y en esas campañas los padres visibilizan, se animan a visibilizar, se animan a llevar a sus hijos de vacaciones con ellos al río, a su hijo con discapacidad no lo deja en la casa, se anima a llevar a su hija al colegio, se anima a que en el mismo restaurante, aunque el niño tenga autismo y se mueva mucho, no importa, o salte o grite, no importa, las condiciones uno tiene que ir adaptándose a que se vive con eso. Yo lo que estoy escuchando de ti y estoy de acuerdo es que para que un presidente haga por mi hija lo que yo requiero, tengo que hacer yo por mi hija lo que ella requiere antes. Porque vamos a estar claros, así tú agarras y tú gastas un montón de plata en un censo, si yo no estoy dispuesta a decirte que mi hija tiene autismo, si no tengo acceso a un doctor que me la diagnostique o no sé lo que estoy viendo, no te puedo decir tiene o no tiene. Entonces, mucha gente dice, el censo no funciona, pero espérate, es que nosotros como papás o no estamos dispuestos a decir o no sabemos o nos dijeron algo que no es, porque tenemos miedo. Todo nace de la incertidumbre y esa es una pregunta que yo te quería hacer así como presidente y como primera dama. Teniendo a una hija como Daniela, que sin duda, todos los hijos nos causan incertidumbre, pero cuando uno no sabe ese diagnóstico qué significa o para dónde va o qué tiene que hacer, poder manejar esa incertidumbre que tu hija te trajo a la vida ¿te hizo mejor gobernante? Seguro, me hizo mejor ser humano. Bien, me gustó. La experiencia de Daniela, a todos nos tocó en la familia, a Vivian, a mí, a mis hijos, pero para bien. Claro. O sea, aprendimos muchísimo de ella y aprendemos todavía a Dios, o sea. Y yo creo que ahí es donde gana la sociedad, o sea, atender los problemas de la discapacidad ganan no solo quienes tienen condiciones de discapacidad, pero gana el resto de la sociedad. O sea, una sociedad que sea incluyente, ganamos todo. A cualquier diferencia. La sensibilidad que te permite conocer estas realidades con las cuales vivimos, ganamos todo. O sea, no solo una obligación, no solo es un derecho, es realmente mejorar la condición de ser humano de cada uno de nosotros. Y ahí está, o sea, no, claro, a nosotros nos cambia como padres porque nos obliga a tener como un motor adicional y las mujeres lo hacen. O sea, Vivian ha sido extraordinaria en la vida nuestra, en la vida de Daniela, pero también ha sido también un motor para lograr lo que se avanzó en el tema de inclusión. Y estoy seguro que ahora que conoce mucho más, que forma parte de este panel de expertos de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, vamos a poder enfocarlo de una manera mucho más ordenada, mucho más científica. Eso me emociona. O sea, tenemos mucho más conocimiento, no solo en lo personal, sino también de lo que se requiere como políticas públicas para enfrentar los retos que tenemos de la inclusión en general dentro de una sociedad, no solo a las personas con discapacidad, sino a hacer un país que sea más justo, más equitativo, que le ofrezca a todos la oportunidad de mejorar su vida. Yo tengo, por ejemplo, mi hija Marcela, Vivian, que está en la fundación Ni Uno Más, no sé si has escuchado, una fundación totalmente de niños, que ella es anti-bullying, ¿verdad? Y ella me dice, mami, la raíz del bullying es el miedo, es el miedo, es el querer encajar, pero no date cuenta que para encajar tienes que cortar una pieza de quién eres y todo eso yo me pongo a pensar, como dices, a través de nuestros hijos, a través de luchar con la inclusión de ellos, podemos dar el mensaje que diferente no es malo y que nadie es igual a otra persona y porque cuánto suicidio no hay, cuánta depresión no hay, nadie, todo el mundo tiene miedo de no pertenecer y cuando eres diferente no perteneces, pero adivina qué, no hay nadie igual, entonces yo me pongo a pensar, ese es el mensaje que hay que difundir, pero claro, cada madre guerrera con lo que pueda y no sé. Bueno, esta es una causa que en verdad está muy apegada a nuestros corazones, muy allegada al corazón de nosotros por Dani, pero es mi trabajo, o sea, yo estoy todo el tiempo trabajando en esto y estoy aprendiendo mucho de lo que hacen bien y lo que hacen mal en otros países, porque no te creas, a veces uno siempre ve la grama del vecino como más verde y piensa que en Panamá todos lo hacemos mal, pero hay otros países que también lo hacen mal. ¿Cómo estamos comparados al resto del mundo? Hay muchos países desarrollados, por ejemplo, países asiáticos como por ejemplo como Japón y puedo decirlo porque esta es una información completamente pública en donde desde cuarto grado si eres bruto, eres bruto y te sacan, me explico, porque son tan competidos, son tan competitivos, Singapur por ejemplo, en Singapur tú no ves a una persona no vidente andando con un perro por ahí, esa gente ni sale, o sea, en verdad hay países tan competitivos que no permiten las diferencias, las deficiencias, no permiten la calidad humana, pero también hay países como Canadá y como España por ejemplo, en donde tú ves una inclusión verdadera en las oportunidades laborales, en donde tú ves en Canadá una oportunidad de trabajo y una oportunidad de educarse para todo el mundo en donde se aplica mucho a la inclusión, los mismos Estados Unidos también que no es parte de la convención pero los Estados Unidos tú ves que ellos tienen la educación mainstreaming de todos los chicos con discapacidad para que puedan entrar y dependiendo de cada estado cómo lo logran, pero al final de cuentas nosotros vivimos aquí, nosotros no vivimos en otras partes, pero tenemos que mirar lo que hacen otros para hacerlo y yo veo aquí tanto gasto Miriam en cosas que no son tan importantes, yo veo tanto gasto en lo que no sirve y realmente en lo que sí sirve, ¿cómo es posible que no podemos tener hasta el día de hoy un estudio de prevalencia, un censo que han tenido que pasar tantos años y todavía nada para por lo menos saber dónde están, para poder tener una correlación con un SINAPROC, por ejemplo, mira, tan sencillo como un SINAPROC de decir, mira, en estas comunidades hay personas con discapacidad que viven muy cerca de los ríos, el alojo, que cuando esto se crece o cuando vengan nuestras lluvias, ahí hay que sacarlos, porque para eso te sirven los estudios de prevalencia. o las leyes decían Martín, saber bien dónde están. ¿Cómo haces una ley si no tienes la información de cómo dijiste? ¿De cuántos son? Aquí el que no tiene voz no se escucha, y dijiste que se escucha el más urgente, pero el más urgente a veces no tiene voz. Entonces, ¿cómo hacer una ley efectiva? Tú dijiste, necesitamos más centros, ¿dónde los vas a poner si no sabes a dónde hay que ponerlos? Por eso, hay información básica. Para las políticas públicas necesitas, sí, en el fondo necesitas estadísticas para guiarte eso, ¿dónde lo pones? Pero después de la estadística necesitas identificar las personas para ver qué son esas necesidades. Ahí es donde los gobiernos y el Estado tienen que ser muy efectivos. Nunca sobra la plata a nadie en ningún país, pero claro, si sabes dónde tienes que focalizarlo, entonces atiendes realmente y le cambias la vida a las personas. ¿Qué es lo que uno al final quiere aspirar? Que después de cinco años le pudiste haber cambiado la vida a la mayor cantidad de personas de darle una perspectiva de que no todo es frustración, de que la frustración puede pasar a convertirse en esperanza y que diste los primeros pasos en ese camino. Son procesos, son procesos que hay que ir cumpliendo. Se requieren no solo recursos sino voluntad. Si el sistema público de salud no incluye el tema de exclusión, de inclusión, que no incluye la detección temprana, cómo hacer, cómo atender, fracasamos y eso está pasando mucho. Tenemos un sistema dual de salud donde tal vez la prioridad no solo sea la detección temprana porque tiene que haber un sistema de salud apuntando a ser preventivo. sin miedos. El primer nivel de salud tiene que ser real. No puede ser que solo atendamos la hospitalización, las operaciones, ya cuando la gente está enferma y además cada día las enfermedades son más caras. O sea, atender una persona que tiene un tema renal o la persona que ya llegó a un problema cardíaco. Oye, si sabemos que los panameños tenemos un alto porcentaje de temas de hipertensión y azúcar, entonces bueno, vamos a la parte preventiva, es educar, es ir a las personas a decirles esta dieta es lo que estabas hablando. O sea, educar, pero otra cosa que dices, la persona por lo menos tiene la dicha de que el problema que tiene no lo tiene en la cabeza porque salud mental y en eso vamos a estar claros, en Estados Unidos los seguros cubren un psiquiatra, cubren una terapia para autismo. Aquí en Panamá, nananina, o sea, yo fui a mi corredor de seguro, yo llevo pagando desde que estuve embarazada, digo bueno, a ver, las terapias son costosas, ¿cuánto me cubren? Me dice absolutamente nada. Nada. Digo, ¿cómo? Nada, de nada, de nada. Hay niños que tienen depresión, ¿qué me cubre? Nada. Pero salud mental, hoy por hoy mata más personas que muchas otras salud. O sea, ¿cómo puede ser que estamos tan backward, tan el año? O sea, no sé, ¿qué pasa con eso? Eso es lo desigual del país, o sea, los que tenemos seguro privado, somos muy poquitos en el país. Pero el seguro privado a mí no me... A nadie, el seguro privado es impresionante como una terapia no te la cubre y además de eso, te pone un límite con el tema de salud mental. Creo que tienes un límite de tantas visitas al psiquiatra o tanto... Ni seguro, ya es carísimo, cero de lo que me estás contando. Pero bueno, este es un grupo que no somos la mayoría de los panameños que tenemos seguros privados. El resto tiene que ir al sistema público de salud. Si nosotros nos estamos quejando de eso, imagínate. De privado, imagínate el otro. Estamos perdidos. No, pero no estamos perdidos. Yo sé que tú quieres inspirar, inspirame porque estoy triste. Lo que pasa es que hay que entender que donde tú puedas focalizar realmente la necesidad de salud, lo vas a ir cambiando. Que no todo se va a arreglar de un solo tiro, pero o sea, lograr que tengamos centros de rehabilitación en distintas partes del país, eso se puede hacer, eso lo vamos a hacer. Lograr que se puedan detectar tempranamente, no solo los temas de discapacidad, cualquier enfermedad. O sea, eso tiene que ser porque el sistema no solo puede ser ya curativo para la última etapa. O sea, no puede todo el mundo llegar a un hospital de cuarto nivel con especialistas ya para operarte. O sea, tenemos que detectarlo porque ya todo, o sea, ya es ciencia. Países desarrollados, Singapur, tienen un banco de datos para saber, hey, nosotros tenemos un problema de una alta prevalencia de cáncer de estómago, por darte un ejemplo. Entonces, el sistema público de salud se prepara para atender el problema de cáncer de estómago. Pero no para prevenirlo. No, pero ellos sí buscan una prevención. Entonces, ahora están saliendo, por ejemplo, pruebas que en sangre te detectan si alguien tiene algún grado de procribidad para este tema. Entonces, claro, eso va preveniendo en el tiempo. Ahora, hay que empezar. No terminas ya en la última etapa estos países que han ido desarrollando a través del tiempo y la planificación de las políticas públicas en lo que sea, pero en este caso en materia de salud, que te permita prevenir. Por eso es que el esfuerzo tiene que ser no solo en la parte curativa, sino en la parte preventiva. Estoy tan de acuerdo. Y ahí entran todos. O sea, claro, a nosotros nos toca el alma los temas de discapacidad, pero también tenemos que entender de que hay un montón de panameños que no reciben la detención y que podríamos evitar que terminen con problemas graves en un futuro si empezamos a atenderlos temprano, si empezamos esa prevención. Y el autismo también. O sea, hay estudios tan sencillos de sangre para ver si el intestino está inflamado o si hay una bacteria que ya está comprobada que puede causar regresión. Son cositas sencillas que ya después de ese niño de tres años ya no sencillo nada. Pero hay una discapacidad, por ejemplo, como los chicos o chicas que no oyen, que no escuchan. Hay implantes cocleares muy caros, pero tú escuchas que se gastan en tantas otras cosas y dices, pero ¿cuántos implantes cocleares yo hubiese podido poner con esto que yo acabo de ver que se gastaron que no sirve? Mira lo que pasa con la persona sorda. En Panamá y en el mundo por alguna razón mujeres sordas tienen una alta incidencia en violaciones. Dios. Pero muchas, no sé por qué, hay enfermos que violan mujeres sordas, chicas, jóvenes, hasta niñas sordas. No pueden poner la denuncia porque no hay un intérprete de lenguaje de señas. No hay manera de ponerlo. Entonces tú dices, bueno, pero es que en verdad países que no tienen tanto presupuesto ¿cómo van a tener intérpretes de lenguaje de señas en todas las corregidurías? Imposible. Entonces, ¿qué te parece si aprendemos todos? ¿Te parece muy difícil aprender el idioma? Consigue el trabajo, claro, consigues el trabajo dentro del ministerio público o dentro de todo lo que va o que tiene que ver con las denuncias y tienes por lo menos a tres personas que hablan lenguaje de señas. O sea, es fácil aprenderlo, pero no tienes que tener solamente un intérprete o que siempre tengas que estar en esto, pero no hay manera de poner una denuncia en eso y hay una incidencia alta. mucho más barato solamente enseñar a los que ya están trabajando ahí que ir a buscar uno que solamente sea para eso. Claro. Ahora, ese es el tema de tener sentido común y eso se pierde, se pierde porque como no priorizas, entonces no encuentras cómo solucionar problemas que tienen, hay temas que no solo son dinero, hay temas que es voluntad, o sea, los problemas de este país, los que requerían de dinero se pueden arreglar y han ido encaminándose al sistema de transporte que requiere todavía mucho más, pero lo que requiere de entender la parte humana, la parte de comprensión entre los panameños, o sea, priorizar, invertir en salud es tener una política de salud que dure más allá de un gobierno. Entonces no es que a mí se me ocurrió y me interesaba hacer nuevos hospitales que no digo que no sean necesarios, bueno, lo que era necesario que lo hicieran sin robar, pero ya que están ahí vamos a planificarlo bien porque no puedes abrir un hospital si no formaste enfermeras, técnicos, doctores, especialistas. Entonces se hace el hospital y se dice ya tenemos un nuevo hospital, sí, pero no opera, no opera ni el nuevo ni opera bien el viejo porque al final de cuentas quedas improvisando sacando uno para ponerlo en otro y ni el que les quitaste el personal funciona bien ni el nuevo porque no tienes la capacitación, no tienes la planificación y eso nos ha pasado en muchas áreas. Y tampoco deja que médicos de afuera ejercen acá. Sí, y eso es eso es ley, es otro lío. Pero lo que te digo es que hay recursos, falta voluntad, falta planificación, falta una definición más allá de los cinco años, pero que nos podamos poner de acuerdo para irles solucionando que es donde te quiero llegar. O sea, no es un tema de que mañana vamos a prometer que todo se lo solucionó. No, claro, sería mentira, obvio. No es real porque no van a haber los recursos para todo. Pero hay una cantidad de temas que se pueden hacer con poca plata, pero con mucha voluntad y entendiendo dónde se necesita que es un tema de planificación. Bueno, en el caso mío, nuestro, con Vivian, tenemos ya una experiencia que mata tiempo. Claro. Pero al final, los panameños tenemos que ponernos de acuerdo en temas básicos para que el país pueda seguir creciendo a largo plazo, para que no arrastre estas diferencias entre los que tienen y los que no tienen, para que todos realmente tengamos el derecho y la oportunidad de mejorar nuestra condición de vida. No le estamos dejando a nuestros hijos un mejor país del que nosotros recibimos. Y eso dice mucho de todos nosotros que necesitamos de la solidaridad para entender de que, hey, aquí o todos nos juntamos a atender problemas básicos que tenemos que transformar o realmente vamos a arrastrar un país que no va a avanzar. Y lo que dice es cierto. O sea, yo, por ejemplo, he visto colegios que me dicen, mire, nosotros no tenemos la capacidad de inclusión porque nadie nunca nos dio esa capacitación. Pero, ¿tú crees que tú pudieras venir y darnos algún tipo de capacitación? O sea, ¿cómo hacemos? Yo voy y traigo a Dolly o a la doctora Dolly o a otras personas o profesores que sí saben porque tienen la voluntad. No tienen la formación formal, pero tienen voluntad, ¿verdad? Pero, como dices, es que necesitas la voluntad de que la escuela quiera cambiar o las personas quieran cambiar. Yo, algo, Jadín. Miriam, perdona, pero cuando tú tengas un verdadero IP con herramientas y con hierros de verdad capacitando y que se convierta en lo que decía Martín, que no con una ley de 1951, sino cambiarlo a una institución moderna que capacite, que ayude, que no tengan que preguntarte a ti, sino que vayan allá y digan, ¿cómo hago para practicar aquí la inclusión de estos niños que no ven y que necesitan estar y aprender? ¿Cómo hacerlo? Dándole la modernidad a esta institución que está allí, que tiene presupuesto y que se necesita modernizar. Es que cuando tú empiezas a hablar de esa pequeña parte de la persona ciega que no puede poner la denuncia, yo me pongo a pensar jamás voy a saber lo que es estar en tus zapatos. Porque tú tienes que estar preocupado por toda esa gente. la mujer con discapacidad, mujer y niña con discapacidad, es otra historia. Podemos tener un programa entero para hablar de eso. Porque la mujer con discapacidad, sobre todo la discapacidad adquirida, la mujer sigue teniendo exactamente las mismas responsabilidades que tiene. O sea, en el hogar tiene que seguir haciendo absolutamente todo igualito. Este fin de semana conocí a una chica que es hija de dos personas suerdomudas. Su papá y su mamá. Los dos. Tienen tres hijos perfectamente normales que oyen. Perfectamente. Pero ellos crecieron. Crecieron con un papá y una mamá en donde no podían comunicarse. Te puedes imaginar, pero tienen una relación espectacular. Pero ellos también tuvieron que sufrir bullying. Oye, tu mamá no oye. Oye, tu mamá tal. Oye, vamos a la casa de ella porque la mamá no nos va a regañar y podemos llegar tarde de la fiesta. O sea, imagínate. Es la esencia del humano. Lo que no se entiende se teme. Lo que se teme se ataca. Y al final del día, si tú quieres ser el mejor gobernador del mundo y que la economía de Panamá por un ejemplo, el turismo. ¿Por qué no hay turismo acá por un millón de cosas? Pero la disposición de la persona, la sensibilidad de la persona que tiene que atender a ese turista y al final lo que están haciendo es juega vivo. Pues es turista, le cobro cinco dólares más. Ey, esto, a mí me lo dijo una profesora, hacemos un favor a Raquel por incluirla y quererla. El favor no los hace Raquel porque hace que mis estudiantes entiendan el mundo real, ser gente, ser sensible, ser tolerante, entender las diferencias. Yo pienso, bueno, obviamente, si yo fuera presidente, pues todo sería alrededor de hacer que las diferencias se... Por eso nunca voy a ser presidente porque quebraría el parís en dos minutos. Pero el tema está, después de todo lo que sabes, después de todo lo que ya han vivido como padres, como pareja, como gobernantes, ¿cómo empiezas a organizar este tema, a priorizar? ¿Cómo sabes qué es lo primero que hay que hacer, lo segundo, lo tercero? ¿Y cuántas metas realmente te vas a poner con este gremio en particular? Mira, no puede ser una política solamente separada que no vaya dentro de las políticas públicas, porque ahí es donde perdemos todo si no lo atendemos como una parte integral de la necesidad de salud, empezando, y luego educación. Bien. El enfoque de la priorización de salud y educación, el enfoque tiene que ser sobre todo salud, perdón, es preventivo, o sea, no podemos, lo que te hablaba, no podemos irnos a la parte ya curativa cuando las personas están padeciendo la enfermedad. Entonces, aquí tenemos que realmente ver en la parte preventiva, y ahí, no solo las personas con discapacidad, sino el resto de la población se va a ir beneficiando, porque vamos a ir evitando los problemas futuros que no atiendes, si no atiendes a tiempo, se te acumula en el tiempo, no solo ya cuando eres adulto, sino que detectan que tienes una presión arterial alta o baja, tienes problemas cardíacos que se pueden evitar, o sea, no hay que llegar a una operación, sino, entonces, eso es, es priorizar en las áreas donde haga la diferencia a largo plazo, y ahí va a entrar todo, yo entiendo, yo entiendo como gobernante, como presidente, lo estoy viendo, es que te toca velar por absolutamente todo, desde el animalito en la calle hasta el inmigrante, por todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como primera dama, porque yo vi mucho lo que hiciste y tú eras como el lobby mío, o sea, era la voz, el oído del gobernante en el momento y la mano que hacía, este, y velabas por este grupo de personas, entonces, si más bien él está buscando cómo generalizar, yo sé que tú vas a dar, vas a ir al bate por Raquel y eso es lo que quiero saber, yo sé que él tiene, él tiene que ser así porque no queda de otra, pero, pero lo que es tu pasión, Viviana. Ay, Miriam, es que este es un tema que hay que transversalizar en todos los temas, en todos, por eso es que Senadis no puede verse como la institución que regala sillas de ruedas, porque así es como lo ven, o es donde saco mi carnet para poderme estacionar en los estacionamientos de personas con discapacidad. No tienen poder alguno más. Esa es una institución que tiene que tener decisión sobre el tamaño de las viviendas que se están entregando, si las viviendas son o no son accesibles, tiene que ser una institución en donde tenga que tener acceso al Ministerio de Salud para formar la red de discapacidad, la red de rehabilitación, porque, ¿qué pasa? Hay alguien que recibe terapia en la caja del Seguro Social de Juan Díaz, hay otra que recibe terapia en el Reintegra de Santiago, hay otro que reciba terapia en el Infer, pero, ¿dónde está el que maneja todo, el que ve que esa rehabilitación sea de verdad congruente y el que pueda transversalizar el número de personas con discapacidad que requieren de la rehabilitación con la rehabilitación y la oferta que te doy? ¿Dónde está? Dijiste regalar silla de rueda, también el Sanadis pudiera darse cuenta que aquí no se puede pasear por la calle con silla de rueda, porque el otro día estaba aquí con Sabrina Murillo, ¿sabes? ¿Te recuerdas? Sí, por supuesto. La pelada, estaba haciendo un podcast con ella y me dice, le digo, ¿cómo se te hizo difícil venir? Y me dice, un poco. Vete a la Vía Argentina, vete a la Vía Argentina y le digo, espero no vayas cuando llueva, porque ahí nadas, pero cuando no llueve en la Vía Argentina te caes, te caes, porque quedó malísima. Una silla de rueda hoy por hoy no ambula aquí, no pasa por las calles, para que funcione, bueno, pero para que funcione tiene que tener poder y poder, pero no es una institución que manda, es una institución que hace que todo el gobierno nacional, que es lo que te ha venido explicando Martín, tenga una política inclusiva, tenga una política inclusiva en todos los aspectos que se necesitan. Es que yo he hecho con ellos lives Martín y ellos me dicen, en la mitad del live y la gente empieza a quejarse, a quejarse, a quejarse y dice, mira, nosotros si tu hijo no lo están aceptando, en la escuela, no tenemos ningún poder legal de sancionar esa escuela, pero sí podemos quejarnos, podemos poner presión, pero al final es como, si ya vas a confiar en este órgano de perdón, o sea, estas personas que dirijan ciertas cosas que te vayan haciendo el trabajo o no. Es que el ente rector de distintos temas necesita tener poder, o sea, para poder, cómo establecemos una red de atención o de rehabilitación, si no sabemos dónde la necesitamos, si no coordinamos, porque claro, los pacientes de una institución, el otro no lo sabe, o sea, tiene que haber alguien que rija todo el tema de salud. Entonces, bueno, en el tema de discapacidad tenemos lo que te decía, no solo tenemos que tener estadísticas, tenemos que tener nombre, apellido y la condición que tiene cada uno para poder ir a atenderlos. Mira, hemos gastado millones y billones de dólares en el tema de la atención a la pobreza y no hemos sido realmente efectivos, porque es claro, hay un tema que se requiere de recursos, pero hay otro tema que se requiere de acompañamiento para que las personas salgan de la pobreza. Si tú, a ver, si tienes una familia y son seis, papá, una mamá, ponte que sea una familia que tenga una figura de padre y madre, que la mayoría no lo son, pero si esa persona no termina de educarse y tenía solamente un tercer, cuarto grado de escolaridad, como hay mucho, tienes que lograr de que esa persona se eduque. Eso es el que tiene algo de educación, hay gente que no sabe todavía leer y escribir y lo que te decía, el país es tan desigual que a mí me toca en una reunión estar al lado de alguien que está peleando las normas técnicas del OMC para el tema de agricultura cuando está al lado de alguien que no sabe leer ni escribir. Ese país es desigual al que tenemos y para eso hay que tener políticas rectoras, o sea, nosotros, porque así fue, así lo que hizo Dios, lo que sea, nos tocó una condición especial como padres de personas con discapacidad. Y esa pasión tenemos que tenerla para atenderlo y para lograr que esto avance lo más que se pueda en los próximos años. Ahora, este país que viene acumulando tantas deficiencias y tanta desigualdad requiere que esa pasión y esa manera de poder abordar los temas se hagan de forma integral y para todos los panameños. Entonces, si tenemos un sistema de salud que funcione, funciona para las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. vamos a hacer que las instituciones funcionen que es lo que necesitamos que se haga. Si solamente funciona una institución para las personas con discapacidad fracasamos en el sistema de salud, en la parte de salud. Si deseamos que esto funcione, claro, entonces eso tiene que ver con salud y educación que son ejes transversales para todo que son los que le van a cambiar la vida a los panameños más a largo plazo. Y claro, por supuesto, inimaginable que para nosotros el tema como lo es para ti Miriam y además todo lo que has podido lograr con ese ímpetu y con eso que vives y sientes esa pasión real claro que la tenemos nosotros pero nos toca ser los padres de familia responsables que sí, que tienen un hijo con discapacidad pero que tienen otros con otras necesidades y que ahí es donde tenemos que concentrar la acción del gobierno. Esa retoma de esperanza pasa por una mejoría real de las condiciones de las personas y esa mejoría real unas de corto plazo y otras son de más largo plazo. Lo que sería imperdonable es no empezar como ha pasado en varias administraciones donde hemos tirado plata a los problemas pero no hemos solucionado los problemas. Es hora de ponernos de acuerdo y con políticas públicas eficientes con desprendimiento con honestidad con la voluntad de empezar a atender los problemas que nos juntemos de que mira, no tengo duda que nosotros en el sistema de salud hay mejorías de corto plazo que requieren de voluntad y no necesariamente de plata pero eso pasa en todos lados tenemos años de estar tirándole plata a los problemas no soluciones a los problemas eso es lo que yo espero que podamos lograr en la próxima administración y tienen en el tema de discapacidad tenemos la mejor garantía de que se va a avanzar en forma positiva tienes a Vivian que vive come, siente o sea ella este es su tema y es un tema donde yo no tengo yo sí entiendo que no hay diferencia entre hombre y la mujer y que Vivian tiene un rol y lo ha jugado y la cuerpo todo el tiempo porque yo no tengo problema de que Vivian contribuya en lo que ella sabe o sea ese es cómo formamos el país el país que no de no egoísmo es el país que comprende que necesitamos las mejores personas en cada área y en el tema de discapacidad la experta está aquí o sea la experta la madre o sea la que hace el motor ahora tenemos más tiempo más tiempo para hacer y para hacer cosas buenas mira en Costa Rica hablando de padres porque padres y madres los padres y las madres necesitamos también que nos ayuden claro estamos con ansiedad primero el desconocimiento segundo el no saber tercero el no tener plata porque esto cuesta un montón de dinero en Costa Rica hay una ley de acompañamiento esa ley de acompañamiento hace que personas que familias como las nuestras que tienen a una persona con discapacidad no importa si es chica si es grande si es tal tengan de ayuda del estado un acompañante nosotros lo tenemos pagado por uno carísimo y muy caro pero imagínate tú tener a alguien que por lo menos al final de cuentas pueda ayudar a bañar a una persona que lo necesita o ir al colegio como una sombra por supuesto o ir al colegio dos o tres veces a la semana o algo pero hay una ley tan interesante tan buena y que muchas pero muchísimas países la están agarrando porque viene de otros lados yo creo que ese es un estudio que pudiéramos hacer para ayudar a los padres ayudar a que los padres de familia con una persona con discapacidad puedan ser beneficiarios de esta de esta acompañamiento que alivio sería para tantos para ahí es donde yo voy o sea los temas de la pobreza sin acompañamiento no se resuelven si las personas no se educan porque no se les dio la oportunidad si no los enseñas a leer y escribir que es bien facilito lo logramos o sea Panamá puede ser uno de los pocos países que tiene una población completa que sabe leer y escribir porque somos muy poquitos es un tema de voluntad además era un tema que lo estábamos haciendo con voluntariado un método que en 28 lecciones aprendías a leer y escribir entonces ese que te digo que el acompañamiento es exactamente eso lo que está hablando ella alguien que te ayude a decir a ver mi trabajo es que tú venzas los y que tengas las herramientas que te permitan superar las condiciones que están ahora mismo y te puedas valer por ti mismo porque la gente quiere vivir con dignidad o sea la gente no quiere vivir de edad la gente quiere tener con su esfuerzo poderse levantar eso requiere de un acompañamiento requiere de una nueva visión hacia las políticas públicas hacia las políticas y ahí es donde hemos fracasado porque se pensó que en el momento me tocó hacer la tarea reparar dejar las condiciones para que el país pudiera progresar pero la parte de acompañar para cambiar esa realidad de las personas de los seres humanos de su condición de sus herramientas para valerse por sí misma se dejó porque se pensó que solo era plata y no es plata si no la acompañas si no pones alguien encargado de acompañar esa familia en esa transformación nos va a pasarlo de ahora un país frustrado enojado que ha perdido la esperanza y que tiene recursos y capacidad humana para ser mejor de lo que somos hoy porque vemos cómo se gasta la plata en otras cosas lo he dicho varias veces ya pero es que hay cosas que tú dices pero por qué ese gasto porque cómo pueden hablar de millones de esa manera o sea de millones de millones de millones ¿cuánto vale un acompañamiento? al final para esa familia estamos hablando en plan estrategia una persona van a haber discapacidades que necesita que lo bañen para siempre y van a haber discapacidades como un autismo por ejemplo que puedes mejorar y se pueden bañar solos entonces esa es la diferencia si el acompañamiento va a ser para siempre porque toca o si realmente ese acompañamiento va a impulsar pero como lo veas ese padre que se hubiese quedado sin trabajar sin mantener a su familia que se vuelve una carga que vaca la caridad que busca que alguien le regale que se convierta lastimosamente pues una víctima de su vida no se empodera no tiene voluntad no tiene esperanza no se inspira fácilmente pero para eso entonces queremos certificar saber dónde está la persona con discapacidad certificar pero la gente no quiere las familias no quieren ir a certificarse porque le toma como un año para que le entreguen el carnet de certificación no entienden para qué porque todavía nadie se lo ha explicado porque no hay campañas para explicar por qué tienes que certificarte cuando abres la certificación la gente dice voy bueno tengo que esperar un montón y entonces la cenadis no tiene presupuesto y el poco que le dan o que consiguen préstamo también se lo cortan entonces una institución sin presupuesto ¿qué puede hacer? y es una población importante y no tú dijiste que 15% de discapacidad te prometo que es más porque si en Estados Unidos 7 de 10 requieren de ayuda imagínate acá pero digamos que es el 15% no es solamente la persona con discapacidad ahora son los padres los tíos la familia o sea esto es algo es un epicentro de un desastre que yo sé que hay que darle y esa relación pobreza discapacidad a veces la discapacidad llega a la familia por ser pobre pero hay veces que la familia se vuelve pobre por tener la discapacidad o se endeuda mi esposo es endeudado amigos nosotros lo sabemos en carne propia nosotros sabemos lo que esto cuesta olvídate y el servicio y maravilloso poder tener servicios de rehabilitación como un infer que es tremendo instituto tenemos que tener más coño lo que pasa es que yo veo todo esto y después yo veo es que ya lo conozco o sea ella es como que voy y después veo la posición de lo que es un presidente que tiene que verlo todo y lo que quiero que vea es solamente lo mío pero ok yo entiendo pero si está perfecto ¿no? porque al final de cuentas si lo ve todo vamos a tener un mejor país porque mira por ejemplo cómo llegó a la vida de nosotros los audiolibros los audiolibros llegaron porque eran libros para que las personas ciegas pudieran escuchar gozar el libro leerlo gozarlo entenderlo pero el audiolibro lo usamos todos entonces una herramienta una herramienta que es para la persona con discapacidad hay que elevar hay que elevar el tema de discapacidad lo que está diciendo Martín para todos hay que elevarlo porque todos nos vamos a ver beneficiados con la tolerancia con un mejor país con la prevención con todo wow o sea no es solamente una acción rápida bueno la acción rápida de darle presupuesto a Senadis créeme créeme o sea a mí me gusta que ustedes se complementen hay cosas rápidas hay cosas lentas yo sé que tú vas a ver y velar por todo y yo sé que mi amiga acá va a hacer el login ese constante para lo que es mi hija lo que es tu hija lo que es este grupo que no tiene voz porque alguien tiene que ser la voz o sea no no y te garantizo que Vivian es buen login y las alianzas las alianzas tenemos que tener alianzas con la sociedad civil alianzas con la empresa privada claro yo le digo mil veces cuentas o sea a ver no es que yo sea la gran vaina pero dos millones de personas que siguen una cuenta de TikTok son dos millones de personas que uno alcanza y le dice es así es así no no si es una si es una gran cosa si es una gran cosa o sea que además que seas panameña que estés aquí que has logrado tanto de todo o sea eres un orgullo un ejemplo una mami las dos son una mami pero sabes como nosotras hay tantas entonces es hacer campañas y obviamente que como gobernador hagas las cosas difíciles que yo capaz no tenga la cabeza para entender o me interese nada ok tú te haces eso y nosotros hacemos la voz la voz la voz la voz y yo estoy más que dispuesta siempre a ayudar en esto porque mi hija lo necesita y yo quiero morirme en paz quiero saber que yo cuando yo no esté yo no sé qué tan lejos va a llegar mi gorda tú sabes muy bien que yo por mi Raquel peleo y voy a luchar hasta el mira yo mi último suspiro va a ser Raquel va a ser así pero si dejamos un mundo más inclusivo más tolerante el mundo mismo la apaña yo entiendo que la importancia de que tú lo generalices así es así es que el mundo mismo lo apañe cuando el mundo mismo lo apañe tú puedes descansar pero cuánto hay que esperar ahora para que todo esto pase porque tú encima tengo que pelear con otra gente cuánto hay que esperar para que empezaran las cosas vamos a empezarlo rápido yo primero las cosas van a salir bien sí así es ahora es el momento de acción es el momento de acción en la dirección correcta o sea no 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 quiero esperar nada tenemos que tener un presidente que haga cero bullying él mismo o sea y él es un cero bullying y nosotros aquí nosotras somos cero bullying a mí no me gustan los chistes con discapacidad no soporto las bromas no lo soporto pero quisiera que otras tampoco lo soportaran Martín no soporta tampoco o sea no podemos hacer chistes de las otras personas no mira eso no puede ser Raquel Daniela son ejemplos que a todos nos cambiaron mis hijos todos son desde chiquitos totalmente anti bullying cuando no se identificaba como bullying pero siempre están del lado de que hey qué pasó no es que esta gente estaba molestando a alguien y se oponen y muestran y defienden pero es parte de lo que ganaron creciendo con esta ley con Daniela con la diversidad eso me encanta porque Marcela me dice mami quiero empezar mi propio podcast tú tienes 14 años me parece muy bien que empieces a usar tu voz porque están ni uno más que me encantaría que algún día hagas un podcast con ellos son chiquillos pero lo lindo que son jóvenes y están tratando en verdad de usar una voz que a veces otro niño no va a escuchar no tiene tanta la vulnerabilidad y ella me dice mami yo voy a dejar de encajar y voy a empezar a pertenecerme a mí y yo para eso mami va a ser difícil porque no es fácil ser la que dice no lo molestes porque entonces adivina qué la mirada va hacia ti te van a joder es a ti y me dice yo voy yo voy hay que empezar a darle valor a estos pelados pero bueno nosotros podemos hacer 7000 podcast de 7000 cosas y apoyarlos apoyarlos para que lo hagan yo le dije una hora pero seguro ya pasamos la hora gracias gracias por este espacio yo te digo esta mesa es suya mi voz para lo que necesiten siempre que es algo que va a unir este país vamos a beneficiar a nuestros hijos y quiero que sepan que hay mucha gente que va a escuchar eso que no son panameños ¿verdad? hey esto es lo que se necesita de tus gobernantes no podemos tener menos no podemos tener una mentalidad menos que esto o que no le den bola a esta parte porque es que si no no vamos a ningún lado entonces yo yo los felicito yo les agradezco estoy un poco impaciente porque ahora tengo que esperar hasta cuándo hasta que todo se dé o sea pero bueno ayúdanos ayúdanos ahí eso es lo que es yo te digo yo ayudo a Raquel a través de las personas que pueden hacer algo por Raquel y por Raquel ayudo a quien esté mirando y tú por Daniel ayudas a Raquel esto es una red esto es una red donde si la meta es que la persona mejore su calidad de vida las muchas Raquel las muchas Danys todas que no tienen voz porque sus papás quizás todavía no los aceptan imagínate mensaje final a todas estas personas que están mirándote y también pensando ay ya quiero que empiece esto porque estoy mal miren tenemos la conciencia personal como padres pero también tengo la responsabilidad como ciudadano como panameño de dejar un país más inclusivo del que tenemos ya voy a cumplir 60 años a mis 60 años si Dios me da la oportunidad de volver a ser presidente no va a ser para dejarlo como está vamos a hacer una gran transformación donde sentemos las bases como en algunos casos lo pude hacer en el pasado de ese país que tiene esperanza que lucha por vivir con dignidad y que no ha encontrado la oportunidad vamos a encontrar la oportunidad para empezar esa transformación del Panamá que todos queremos que el Panamá que podemos construir del Panamá que es posible del Panamá de justicia de solidaridad ese Panamá que estás reclamando como madre y que reclaman tantas personas es el que vamos a empezar a construir Dios primero más adelante el próximo año y bueno yo apoyando siempre esa causa de tener un mejor Panamá se hizo mucho en discapacidad en el tiempo de Martín del 2004 el 2009 fue marcó un hito marcó un cambio bien grande en este país y cada vez que nosotros vemos y conversamos lo que está pasando ahora y ver nuevamente cómo se ve a la discapacidad en algunas con algunas ópticas caritativas no va y queremos seguir haciendo más yo sé que podemos seguir haciendo o hacer mucho más de lo que de lo que demostramos haber hecho y que ahora se puede hacer yo te juro por lo que más quieras me puse a pensar yo sé lo que es tener una hija con discapacidad en la casa y todo lo que eso implica y encima ustedes se tiran la discapacidad de Raquel y de todo el mundo aquí y la salud y la educación y los problemas y encima tu casa y tus hijos o sea yo la capacidad que ustedes dos tienen yo le digo gracias a Dios por eso el pronóstico puede cambiar no tiene que quedarse en la misma vaina entonces listo los quiero saludos espero que les haya gustado el podcast gracias